bueno señoras buenas tardes vamos a seguir trabajando nuestro c de baño como les dije ustedes tenían que unir las dos telas la de 6 centímetros y la de 12 centímetros ya lo he cosido ya está cosido ahora que vamos a hacer es planchamos planchamos abrimos y planchamos como lo estoy haciendo yo ahorita si planchamos todas las todas lo que hemos corto las tiras que les he pedido ustedes van a tener que planchar para luego así todito van a terminar abren la costura y planchamos una vez que hemos planchado ya está listo aquí miren así vamos a planchar ahora de esta forma lo doblamos en dos de esta forma y nos aguita para que sea más rápido y planchamos planchamos ya nos está quedando de este lado mire así de este lado y así vamos a ir planchando todas las todas las dos tiras que hemos tanto para el cd para el tanque y para hablar para él en la taza del baño ya así vamos planchando una vez que hemos planchado que nos va a quedar esto nos va a quedar bien estirado lo volteamos lo hacemos lo hacemos lo hacemos lo hacemos lo vamos a cerrar ahí ya luego lo vamos a coser aquí pero por este lado lo volteamos de esta forma nada más como ya está planchado lo volteamos de esta forma ahí y luego cosemos como ya está planchado se va a estirar la tela si nos está sobrando un poquito porque hemos medido mal que se llave se nos pasa un punto no lo vamos a bajar y y aquí ya nos tiene que dar exacto luego para colocar a nuestro set ya y banal listo vamos a seguir planchando entonces lo planche y está doblando ahora qué vamos a hacer vamos como les dije vamos a doblar por el revés y vamos a unir este extremo como ya está igualado y planchado solo cosemos vamos a coser los extremos para poder nosotros ilvanar al set a nuestra taza de baño y ya está cosido lo único que tenemos que hacer ahora es voltear listo este es este extremo y como les dije el otro extremo igual saltamos y el otro lado igual y ya está ya planchado y planchado y planchado y planchado y igual manera volteamos y agarramos punta con punta y vamos a coser los dos extremos los extremos tiras tanto del tanque y de la taza del baño ya los dos igualito listo 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 ahora sí vamos a poner que vamos a recoger y vamos a ir banar en la taza del baño pero pero también ya tenemos que tener esta tira que va a ir el sujetador de la tapa de la taza del baño les dije que midan todo el contor de la esquina de una esquina hasta otra esquina no y le aumentan cuatro centímetros este va a ser lo que va a sujetar a la tapa del baño por aquí le vamos a hacer un aquí vamos a doblar primero así de esta forma listo doblamos de esta forma primero el sujetador que vamos a vamos a colocar nosotros ahí se van a ir los cuatro centímetros que hemos dos centímetros para cada lado listo otro lado igual manera este lado igual bueno vamos a hacer por el lado revés listo 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 como yo he piezado acá me tengo que dar cuenta de eso y acá le doy otra vuelta así así doblas dos estos dos lados miren hemos doblado para adentro ahora que vamos a hacer vamos a vamos a hacer vamos a dar un doblez y luego el otro doblez ya pero primero vamos a pasarle uno ya para no no se no vamos a pasarle uno chiquito para que no no nos compliquemos la vida esto ya hemos ahora hemos dado esta cosida ahora le damos un pliegue más porque por ahí vamos a pasar pueden poner ustedes plástico y va a pasar una cinta entonces dejamos ahí más o menos un dedo dejamos y vamos a coser ahora dejamos de coser ya está esto va a ser para sujetar a la taza del baño ya por eso que ya tiene que estar preparado entonces otros primero por eso les pido que cosan esta parte como lo he hecho yo porque acá ya tenemos para meter se dan cuenta por aquí ya tenemos el huequito de igual manera a este lado por acá está ya el orificio que hemos dejado listo ahora si vamos a ir banar ya todo a nuestro set como van a ir banar vamos a ir banar para que ustedes también vean ya ahora que van a hacer supongamos que este es un terry o si están agarrando igual una plancha de estas ubican en el drapeado en este lado miren de esta forma este lado derecho pero por el revés por el revés y luego vamos a lo ir banan lo ir banan y cortamos yo lo voy a cortar ya lo cortamos listo aquí ya lo he cortado ya está cortado ya está lo ir banan cortan miren ya está cortadito acá está ya miren y luego lo volteamos a este lado a este lado ahora vamos a trabajar ya a este lado que vamos a hacer primero vamos a colocar nuestro nuestra tira ya debe estar recogida ya la tira de estas ya debe estar recogida listo vamos a colocar primero nuestra tira ya lo he recogido y vamos a colocar aquí vamos a dejar dos centímetros dos centímetros y vamos a colocar pero vamos a colocar así de esta forma dejamos dos centímetros y colocamos de esta forma porque porque después cuando va a voltear va a voltear de esta forma y entonces dejamos dos centímetros ahí así dejamos dos centímetros y colocamos vamos a distribuir todito el recogido por todo el contorno hacia adentro hacia adentro acuérdense hacia adentro todo el recogido vamos a acuérdense también igual que aquí dos centímetros acá todavía falta recogir un poco pero para que avance acá todavía falta es para que avance luego después de esta tira que es lo que van a colocar colocar la tira se acuerdan la tira esta tira para el sujetador listo ustedes me colocan esta tira ahora de esta forma ahí así así me colocan esta tira todito el contorno esto no se recoge más bien va así me hilvanan y les va a llegar justo miren me llegó ahí así tiene que llegar ahí listo hilvanadito hilvanadito por favor y luego recién como yo estoy haciendo con tela voy a colocar mi tela de esta forma así listo y luego lo voy a coser a máquina y esta parte lo dejo abierto esto lo coso lo coso todito y por este lado voy a dar el volteado y nos va a dar un volteado ya no vamos a voltear y esto como ya hemos volteado esto va a ir para tapar a este lado lo va a tapar este lado lo va a tapar este lado si ustedes tienen terry el terry lo tienen que poner encima ya lo cortan y lo ponen encima lo hilvanan con esto dice supongo que este es su terry su terry tiene que ir acá arriba ahí tiene que ir su terry si están haciendo con terry primero olvídense de esto si ustedes no tienen terry ya me importa no tienen terry trabajan como está y acá encima viene el terry listo listo el lado de la telita del terry el lado revés del terry va para arriba al voltear va a salir del lado derecho así que eso es todo lo que hay que hacer aquí y con eso ya estamos esto ya se hace a mano pero yo lo voy a hilvanar también para que salga mejor y cuando lo termine hilvanadito ya cocido les voy a mostrar vayan avanzando de esta forma por favor gracias ahí nos quedamos hoy